saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí del canal de rodrigo comenta bien mis hermanos como ustedes ya lo leyeron en el título finalmente ya es disponible el blu-ray de aquaman 100% clon de lo que nos llegará en original ya se encuentra a la venta este disco mis hermanos formato blu-ray vamos a acomodarnos y el dvd voy a hablarles de las dos opciones desde luego mis hermanos el blu-ray ya viene totalmente en una copia 100% clon de el original mis hermanos con todo su material extra tiene bastante material extra mis hermanos me pareció bastante interesante y me ha gustado mucho el menú que tiene esto ya como un clon de lo que saldrá al mercado recuerden ustedes que esta película está más o menos a unos 15 días de salir al mercado en original con todo el material extra pero que este blu-ray clon es una justa copia de lo que llegará al mercado para quienes están esperando la llegada de aquaman 100% original mis hermanos esta copia clon de aquaman saben todos ustedes que cumple con sus características de ser 1080p hd y sonido en alta calidad alta definición 5.1 7.1 subtítulos e idiomas en inglés español etcétera y contiene todo su material extra habíamos tenido hasta hoy la descarga digital pero finalmente ya está el producto 100% clon de el producto que llegará al mercado original el dvd mis hermanos aquí lo tienen bueno para quienes tengan dvd no tengan blu-ray o incluso aunque tengan el blu-ray pero estén pensando en el dvd no es opción todavía comprarlo mis hermanos ya se ve bien ya la imagen está decente 720 pero no trae el menú es decir que esto no es el clon del dvd trae un menú armado hechizo falso aunque la película viene en calidad aceptable también cabe mencionarles que tiene un problema este dvd saben ustedes que la película el blu-ray tanto como la descarga digital nos está ofreciendo el formato imax es decir que de tener una imagen con franjas en determinadas escenas la imagen sea completa en todo el televisor bueno vamos a decir que la estás viendo así en suponer y cuando vienen escenas interesantes se llena toda la pantalla bueno esta es la gracia de este blu-ray cosa que el dvd no tiene trae un zoom horrible donde se deforma un poco la imagen y se ve de baja calidad desde luego porque le han hecho un zoom para copiarlo en este dvd pirata así que la recomendación es esperar un poco a que salga el dvd 100% clon que vuelvo a repetir este ya se puede ver ya está aceptable pero vaya esperarse un poco más para que tengan su dvd 100% clonado y por ahora quienes tengan blu-ray ya es garantía que este blu-ray está 100% clonado mis hermanos sé que muchos ya la compraron incluso antes que yo hoy se me adelantaron mis hermanos ya muchos de ustedes me avisaron desde el sábado desde el viernes sábado y domingo que ya habían adquirido su copia 100% clon de aquaman y bueno aquí tardó un poco en llegar pero finalmente ya la tenemos con su característica vuelvo a repetir formato imax y bueno mis hermanos les prometí el menú y justamente eso es lo que vamos a ver vamos a acomodarnos mis hermanos un vistazo rápido al menú vamos a ver si podemos darle bueno vamos a acercarnos nosotros aguanten mis hermanos que me estoy acomodando he quitado la música de fondo para evitar algún strike mis hermanos por algún copyright pero bueno aquí está este es el menú original mis hermanos que tendrá la película en original ahora que salga al mercado y que también tiene nuestra copia 100% clon que no es lo mismo una descarga digital mis hermanos bien que tenemos en la parte de abajo tenemos play o sea reproducción selección de escenas vamos a ver qué tal están las escenas ahí están las escenas mis hermanos bien ahí están todas las escenas marcadas nuestro marcador de escenas de la película aquaman ok bueno tenemos también enseguida audio aquí seleccionamos audio aquí seleccionamos audio y nos va a abrir las posibilidades que tiene que nos ofrece en audio y aquí están tiene francés español latino portugués inglés dolby atmos inglés dts hd master audio inglés descriptive audio francés y español latino como ya lo habíamos dicho mis hermanos esto es en el audio subtítulos pues aquí están los mismos subtítulos en los mismos idiomas material extra aquí están las características especiales o special factors que sería el material extra y tenemos vamos a acercar un poco la cámara mis hermanos tenemos aquí tenemos aquí convirtiéndose en aquaman el otro sería going deep into the world of aquaman dentro del mundo de aquaman algo así james gun construyendo el mundo de aquaman desde luego y de dark of black manta de dar dapso es que dice ahí y también tenemos heroínas de atlanti mis hermanos un material de 5 minutos con 31 segundos tenemos por ahí otro material villanos con 6 minutos con 21 segundos de duración mis hermanos y tenemos a match madden in atlantis con 3 minutos 12 segundos atlantis warfire 0 4 con 40 segundos creando bajo el mar las criaturas bajo el mar 7 cuánto dice creando las criaturas bajo el mar 7 con 15 segundos 7 minutos 15 segundos y tenemos aqua teach con 5 minutos con 42 segundos 5 minutos con 42 segundos es en estudio black down cuánto tiempo dura este bueno ok aquí no nos pusieron el tiempo eso bueno y tenemos kingdom of hosts 7 sea con una duración de 6 con 59 mis hermanos y tenemos aquí algo bastante interesante shazam snack speak 3 minutos 27 de adelanto de aquaman mis hermanos un pequeño adelanto una prueba de lo que es aqua perdón aquaman shazam la película de shazam mis hermanos y bueno prácticamente este es todo el material extra pero que es bastante extenso mis hermanos y que les digo yo el menú de este blu ray es chulo de verdad mis hermanos ustedes que están esperando la fecha de la entrega de el blu ray en original justamente este es el mismo menú que tendrá su edición la que ustedes compren la edición sencilla normal blu ray dvd steelbox digibook lenticular cualquier edición es que ustedes compren justamente este será el menú que tendrá porque esto es un clon 100% de el formato original desde luego en su calidad de este disco clon es exactamente la misma que tendrá el original imagen 1080p hd los idiomas los audios ya lo vieron ustedes en alta calidad los audios como debe de ser y bueno mis hermanos quien quiera ver esta película ya 100% clonado más todo su material extra aquí está esta opción este disco que los que han estado esperando esta película en la original que yo soy uno de ellos mis hermanos yo también este pues esperar unos 15 días más y mientras ver esta esta película clon que vuelvo a repetir no le pide nada a la original quizá lo que nos falle un poco como llevo dicho hace rato es por la forma de los empaques mis hermanos estos empaques son bastante sencillos bastante simplones para lo que puede traer una edición de lujo pero bueno por eso me he comprado este otro DVD que la portada está chula mis hermanos déjenme ver aquí está aquí está la portada para que ustedes la vean mejor está chula la portada y esta es la que ocupará el lugar de mi Blu-ray como portada mis hermanos bien ya no les quito más su tiempo mis hermanos nada más será avisarles que ya está disponible Aquaman en Blu-ray 100% clon del original y para los amigos que están esperando la llegada de este DVD perdón de este Blu-ray en original justo ya les acabo de mostrar las características a las que ustedes podrán tener acceso cuando compren su disco en original o cuando compren este disco 100% clon que las características y las calidades son las mismas mis hermanos bueno me despido un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas gracias y muchas gracias gracias